Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a una nueva edición de Máster V en la calle. Nos encontramos en la localidad de Las Veredas, perteneciente al municipio del Monaster La Real. Vamos a vivir momentos impactantes y lo vamos a acompañar hoy para ver la Cruz del Hoyo. Vamos a vivir este romero de la Cruz del Hoyo, quédense con nosotros y no se pierdan ni un solo detalle. Con la intención de matarme, me diste agua y veneno. Con la intención de matarme, puedo como Dios tan bueno. Al paso le manda un aire y el agua cayó en el suelo. Máster V en la calle. Máster V en la calle. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Los lobos me comían, anoche soñaba yo. Los lobos me comían, eran frutos ojitos negros. Es letra de mi venía, para darme a mi tormento. La lana, díte de que arde, que te gusta la lana, de dar de a la vereda, junto al pueblo, dos seranas. Díte de que arde, arde. Música Alúmbrenos, ojo a tu asentos, como tienes que a una luz. Alúmbrenos, ojo a tu asentos, como tienes que yo quiera. Los corazones han viento, como tienes que a una luz. Música Ahora y siempre lo diré, ¡Viva el ojo, viva el ojo! Ahora y siempre lo diré, por mi viejo que me vaya, pero yo me acordaré, ¡Viva el ojo, viva el ojo! Música 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 En este ayuno encontró, en este ayuno encontró, dicen que la Madalena a su pueblo abandonó. Para subir a la cruz, para quitarle los clavos a nuestro Padre Jesús, a nuestro Padre Jesús. No hay quien me dé una escalera, para subir a la cruz. ¡Arriba! ¡Arriba! Que nosotras ya nos vamos, que nosotras ya nos vamos. Vemos a su mayordomo con sus diputados montados a caballo. Acabamos de vivir un momento espectacular, como esos fandangos tomaban las calles de las veredas. Y ahora vamos a acompañarlos para ver el momento más culme de esta tarde. Vamos a recoger a su mayordomo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Con su discuta al lado, con su discuta al lado, que bonita está la cruz con los latos coronados. La bandera que traemos no puede ser más lujosa, no puede ser más lujosa, solo le falta un recurso para ponerle una rosa. Para ponerle una rosa, para ponerle una rosa, la bandera que traemos no puede ser más lujosa. Con laureles en la mano, con laureles en la mano, para donar a la cruz, que nosotras ya no vamos, que nosotras ya no vamos. ¡Viva! ¡Que se quedan ahí! ¡Viva! 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 ¡Que se quedan ahí!